Recomendaciones importantes. Y en Guayaquil, a pocos kilómetros del epicentro del sismo, hubo temor y preocupación entre la población que interrumpió sus actividades y salió a las calles para protegerse ante cualquier eventualidad. Un sismo de magnitud 5.98 en la escala abierta de Richter se registró a las 12.45 hora local del lunes a más de 32 kilómetros de playas en la provincia del Guayas. Informó el Instituto Geofísico. Ciudadanos en Guayaquil reportaron que el temblor se sintió con fuerza. Se registró la evacuación de personas, de edificios y viviendas. El temor y la preocupación se apoderó de la gente. Estábamos almorzando con mi novia y nos cogió de sorpresa, pero antes, gracias a Dios, no pasó nada. Lo sentí fuertísimo. Yo estaba dentro en el municipio pagando los previos de mi domicilio y los vidrios sonaban horribles. Yo me quedé así parada y una señora me jaló, pero fue horrible, fue tan fuerte. Se sintió bastante fuerte, pero todas las personas estaban calmadas y no pasó nada. Ahí estábamos unas personas y les calmamos y los mantuvimos en el sitio. La agencia de tránsito municipal realizó el cierre parcial de los túneles San Eduardo, Cerro Santa Ana y Cerro El Carmen para la respectiva inspección. Está bien, lógico, por evitar cualquier desgracia. Mejor está bien. Pero ya me abren, parece que el cuerpo de bomberos está ya trabajando ahí. ¿Ustedes están terminando desde allá? No, no dejaron pasar ahí. Quisimos pasar, pero no hubo paso. Han dicho que hay un problema en los túneles que están revisando los técnicos y según los resultados nos abren el paso. No los dejan pasar de allá, ya estábamos nosotros y los vigilantes nos botaban de una para acá. Hubo también el reporte de daños estructurales y desprendimientos de material en inmuebles ubicados en el centro y suroeste de Guayaquil, en las calles 10 de Agosto y García Avilés, y en las calles 29 y Rosendo Avilés en el suburbio de la urbe. Se desbarató un poco el bloque y se vino abajo. Ya con este, el segundo terremoto, el temblor, y vea, es lo último lo que hizo. Ya nos da miedo. Y eso fue, aunque fue un momento, pero fue durísimo lo que nosotros que vengan y demolición. Que la verdad que estuvo bien fuerte el temblor, oigan. La verdad porque aquí como nosotros pasamos todo el día, pues no, entonces las vitrinas se movían bastante. Entonces decidimos salir en la parte de afuera. El sismo ocurre pocas horas después de otro de magnitud 3.31 grados en la misma provincia del Guayas. Se trata del cuarto temblor en el país en las últimas horas. Bueno, y las redes sociales se convirtieron en la plataforma de difusión inmediata de los instantes posteriores al temblor. Las cámaras del EQ911 captaron el momento del sismo de magnitud 5.98. Las personas salieron a las calles inmediatamente. En el centro de Guayaquil se pudo evidenciar que decenas de personas evacuaban de sus oficinas. Este fue el panorama en Pedro Carbo y Junín. Las cámaras de seguridad de una ferretería del centro de la urbe mostraron la caída de algunos materiales. Y así reaccionó la ciudadanía en los exteriores de la Universidad de las Artes luego del fuerte sismo. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil las personas abandonaron el establecimiento. La gente en este momento está evacuando al parqueadero. En San Borontón el panorama fue igual. Por varios minutos no hubo servicio de llamadas en telefonía móvil. Se recuerda a la ciudadanía informarse siempre por las fuentes oficiales. María Gabriela Castro, TC Televisión.